El Santuario María Auxiliadora de Punta Arenas fue el lugar escogido por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes para brindar una de sus presentaciones más esperadas de esta primera parte del año, el tradicional concierto de otoño. Autores clásicos y contemporáneos formaron parte del programa especialmente seleccionado. Los jóvenes músicos pudieron mostrar todo su talento ante el público que, a pesar del frío, sintió el llamado de la música y respondió de muy buena manera con una gran asistencia. Para mí es una satisfacción de ver que jóvenes que son alumnos míos en el conservatorio puedan llegar a tocar este tipo de música y de esta magnitud además que tocan muy bien. Son obras difíciles para la orquesta y me siento orgulloso de ellas. Para nosotros es importante poder ofrecerle a la comunidad distintos tipos de géneros musicales, como en este caso es el género sinfónico, la música docta, también tenemos el folclor. Entonces eso nos da la posibilidad de que la comunidad pueda disfrutar los distintos talentos de nuestros elencos artísticos. Tras poco más de 60 minutos, adultos, jóvenes y también niños disfrutaron la interpretación de cada una de las piezas generando un especial clima para una noche de sábado en la capital regional. Felicitaciones a los chicos porque la hacen muy bonito. Bien, muy bonita, linda, interesante. Súper lindo y segunda vez que venimos a verla. Es la manera de llegar a la gente. Y la mejor manera es cuando la gente ve y escucha, no solo con escucha. Así que ojalá que les vaya estupendamente bien. Para quienes no tuvieron la posibilidad de asistir a este primer concierto, la Orquesta Sinfónica seguirá ofreciendo más de su repertorio a lo largo del año en diferentes espacios y lugares de la ciudad.